Es veintitrés, veintitrés de febrero del dos mil veintiuno, se nos acaba ya el segundo mes de este dos mil veintiuno. Señoras, señores, los sobrevivientes de Survivors, gracias a toda la gente que está con nosotros. Gusto saludarle, yo soy Volmero Ponce, y mi compañero charlastra, amigo, el señor Leo del Arte, que ayer lo estuve viendo, qué buena actuación se aventó el día de ayer con el señor Freddy Ortega, mi querido Alita, ¿cómo estás? ¿Vas para un Ariel, mi hermano? No, no, bueno, afuera, la verdad es que necesito que me descubra el señor este, el negro Iñárritu para que me lleve precisamente oye, no, muy, muy, pues muy padre la entrevista, ¿no? Todo lo que nos contó, todo lo que platicó, la verdad es que agradecido. Buena onda, ¿no? No, y tan buena onda que respondió los comentarios que hicieron en la entrevista, los poquitos comentarios que ahí hubo, y que pues tuvo esa, ese detalle, ¿no? De escribir a la gente que contestó. Sí, la verdad que sí. Eso sí, digo, no cualquier persona lo hace, muy pocos lo han hecho, ¿no? Y eso es algo que demuestra el valor de, de cada persona, y mira que nuestro querido Freddy Ortega, lo vale, bien, bien por Freddy, la verdad es que sí. Vean la entrevista. Una disculpa, una disculpa al público por la actuación. Sí, oye, no, que la gente vea la entrevista, mi Leo, si todavía no la han visto, vean la entrevista, es del día de ayer, aquí está, abajito, abajito de esta transmisión, ahí va a ver, ahí va a ver la entrevista con Freddy Ortega, que la verdad, muy buena onda, muy sencillo, muy cuate, y una entrevista, la verdad, fuera de de lo común, ¿no? De las que siempre le hacen, yo creo que por eso, este, le gustó, le gustó algo en Freddy Ortega. Oye, Lito, hoy es martes, martes de tecnología, hoy nos toca con el wiki chava, el famoso wiki chava, que en un momentito más va a entrar con nosotros, porque fíjate quién va a estar, mi hermano, vamos a hablar de las cámaras profesionales contra las cámaras de los celulares, ¿cuáles son mejores? Eso va a estar bastante interesante, yo te quiero comentar, no sé si tú has comprado alguna cámara digital, profesional, pues, yo compré, la última que compré fue hace mucho, fue hace 20 años, pero me compré una Sony, que trae, que puta, o sea, la memoria, yo creo que no la trae ni un mi celular más viejo, la memoria era muy limitada, tomaba fotos padres, sí, no sé decirte de cuántos pixeles era, pero era bueno, en el momento era la maravilla, y me costó una la nota, ya sabes, meses sin intereses, y la verdad es que yo la había comprado más que nada por el negocio, yo estaba arrancando un negocio de internet, de páginas de internet, y no había, no había de lo que hoy hay ahora, pues, en esta tecnología tan pregona de los celulares, ya ves que traen hasta cuatro cámaras, y no sé qué tanta resulta tan brutal, pero en ese momento yo tenía que tomar fotografías porque estaba haciendo un proyecto de tiendas virtuales, entonces ya sabes, poner ahí tu lucecita, poner un fondo blanco, poner el producto, tomarle la foto, y estar así foto por foto, y luego pasarlas a la computadora, y luego retocarlas, y bueno, solo anda hace 20 años, y la verdad, la verdad, sí, para un poquito, porque tú estabas muy chavito, tú ibas en el kinder, y la verdad es que sí se pagó, sí se pagó la cámara, pero después de un tiempo la abrí, la vi, y dije, no, 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 esto es un vejistorio, marca Sony, marca Sony la cámara, y por supuesto que ahora mi celular chafita, que ya tiene cinco años, seis años, y que ya me está fallando, por cierto, toma mejores fotos, Lito, y eso que estoy hablando de un celular ya viejito, te estoy hablando de un celular, pues como te digo, la verdad, por lo menos tiene cinco años mi celular, tú lo conoces, tú lo has visto, ¿no? Entonces, creo que más, ¿no? Yo creo que más, ¿verdad? Unos seis años, fácil, claro, y ahora hay unos celulares, la otra vez estaba viendo unos celulares de unos sobrinos que les trajeron los reyes, y yo me quedé así como diciendo, no manches, qué buen celular traes, mi hermano, ¿no? A los famosos, ya sabes, a los famosos coquitos, que tú los conoces muy bien, traen unos celulares, cámaras, que no, y me enseñaron cómo, mira la foto, y me enseñan la foto, no, no, qué bárbaro, qué fotografías, entonces, vamos a estar hablando de ello en unos momentos más, mi criolito, con el wiki, ya está, ya está listo, pero para ello, pues la gente de relación nos mandó algo igual padre, porque la verdad es que tú te consideras bueno para tomar fotos, yo me acuerdo de tu charolastra, el Diego, el de Grenditas, qué buenas fotos tomaba, ¿eh? Bueno, qué buenas fotos toma, qué buenas fotos toma Diego, pero este, pero digo, él estudió, y aparte practicó, y aparte tenía una cámara, me acuerdo, igual cara, y los lentes son carísimos igual, ¿no? De repente, un lente, yo sé que te puede costar 20 mil, 30 mil, mil y hasta 40 mil pesos, eh, amigos reporteros, que de repente yo me, me encontraba luego así en los eventos, y que sacaban unos, unos lentes padrísimos, y que te decían, no, aguas con este lente, este lente vale más que la cámara, me costó 100 mil, ¿no? No inventes, ¿cómo puedes traer lentes de esos, no? Y luego se subían al metro como si nada, bueno, nos vemos ahí, se subían al metro con sus, con sus lentes carísimos, ¿no? Entonces. Exacto. Tú tomas buenas fotos, Lito, ¿te consideras un buen cliqueador? Pues mira, yo me, o sea, eh, no puedo decir sí, no puedo decir no, en una escala del uno al diez, yo estoy como entre el siete y ocho, cualquiera de esos dos. Pues eres bueno, eres bueno. Siento que, siento que tomo buenas fotos a, a veces, mira, también hay otro punto, o sea, ya las cámaras profesionales están en automático, o está el manual, que muchos, cuando no sabemos, utilizamos el automático. Hablando del celular, si la neta sí me he rifado algunas fotos buenas, ¿no? Que luego digo, ah, esta foto está padre, ¿no? Esta foto sí me gusta, me he tomado, yo no soy del que toma más de diez fotos para sacar una, ¿no? O sea, tomo una, no me gusta, no, sigo con otra cosa. En fin, cualquier otro tipo de temas es lo que he tratado de, de hacer. De hecho, al Greñitas, como bien lo mencionas, a él le he tomado fotos, de hecho, la foto que él tiene de, de perfil esa, yo se la tomé, y creo que fue buena foto. ¿La foto que tiene desnudo? No, la, no sé qué anda viendo, señor. Está en su OnlyFans, oiga, ni yo entré, oigo usted, pero. Vi su foto, vi su foto de, ¿cómo se llama? ¿De Tinder? ¿De Tinder? No, 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 yo no tengo Tinder, la verdad es que yo no me metí a esas aplicaciones. Oye, hay que sacar el Tinder, ¿no? Ya hay que meternos ahí, Lito, a ver, ¿qué onda? Oye, está el Bloomberg, creo, o Bloomberg, creo que se llama, y para conseguir parejas, que esa también sería otro de los temas a tratar, ¿no? Pero, este, yo creo que otro Tinder, no, 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 no. De hecho, mira, te voy a decir algo ahí, tristes historias, por ejemplo, a mí, en Facebook, está el corazoncito en la parte superior, ya ves que es para hacer match, una cosa así, en Facebook, y te metes y todo, y ahí ves algunas opciones, te ven a ti, y tú ves a las opciones que hay de tu edad, ¿no? O sea, que pueden ser como el match. Entonces, es tipo Tinder, me imagino, yo Tinder nunca he entrado, pero, fíjate que me da risa porque, no, pues no, la verdad es que no, no, no creo, no tengo ni un like, o sea, si alguien así, un like, que digas, ah, sí, bueno, a él le gustas, o le gustaste a, o yo le guste, no, la verdad es que no, pero ya hasta te aburres, le metes otra cosa. Tinder creo que lo mismo, pasa lo mismo, Blueberry Pad, pero hablando de fotografías, necesitas una muy buena foto para un perfil de ese tipo, ¿no? O sea, la neta. Claro, claro. Oye, pero que no nos retoquen, ya hablamos de eso, ¿no? Pero bueno. Sí, no, no. Oye, en fin. Tú dinos unos, unos buenos tips, cómo, cómo hacer para tomar unas buenas fotos, porque la verdad es que yo nada más agarro el celular, la pongo, como dices tú, no nada más la pongo ahí y ching, clic, ya. Exacto. Bueno, mira, la verdad es que. Sí, pues es que tienes que checar, o sea, sí tengo como el conocimiento de que si estás a contraluz, la luz media, la luz suave, la luz caliente, la luz fría, tonalidades, te vas a cuadros centrados, ¿no? Y la ganancia panorámica, etcétera. Pero aquí les vienen diez consejos rápidos, ¿no? Para no tardarnos mucho. Aquí ya están en el tema de los saludos, pero vámonos rápido. El primer, el primer, el primer consejito que tienen aquí es obtener la exposición correcta y necesaria. ¿A qué se refiere esto? Bueno, lo que les comentaba, la luz es el elemento fundamental de muchas fotografías, es lo que te va a hacer cambiar muchísimo la fotografía, la neta. Es importante usar la cantidad adecuada, en especial si tomas fotos, ya sea con el celular, con una cámara, pero este, el tema de la luz es fundamental, y aparte también te voy a decir algo, cuando tú tomas una fotografía con una cámara profesional, y aparte le editas, y el tema de la luz con la que tomas, y salen unas fotos geniales. Yo conozco unas personas que tienen unas fotos geniales. Entonces, por favor, siempre tengan este tipo de cuestiones, obten la exposición correcta y necesaria. El primer modo, solo necesitas hacer clic en el, en el botón de obturador, y este calcula automáticamente la luz apropiada en tus tomas. El segundo modo, que también ajusta la luz tocando el área de la pantalla. Esto de tocar el área de la pantalla, es como cuando tú pones tu celular, y ya ves que de repente te da así mucho, y se oscurece, tú te oscureces, entonces tocas la pantalla donde ves más oscuro, y ahí es donde te iluminas, o te oscureces, o ahí ya puedes manejar en el celular, está padrísimo. Y también está el tercer modo, hacer uso del ajuste de la exposición manual, que te permite lo que estábamos comentando, vas a ajustar la foto, vas a ajustar la luz, vas a ajustar la tonalidad, y pues la cuestión, precisamente, es la bombilla que se puede utilizar para cambiar de lentes, para cambiar de diferentes rangos de luz, y eso es más que nada el primer punto. Miquel, ahorita tienes ahí el segundo. El segundo punto, Miquel, ahorita me agarraste fuera de onda, pero sí, déjame prender aquí mi... Ahorita, mientras, bueno, gracias a la gente que está conectada, de verdad, muchas gracias, y a los que nos están saludando, ahorita les damos el tema de los saludos, por favor. Moisés, Moisés, Moisés Montiel Morales, dice, sí les sabe, gracias, me quedo Moisés, y dice, sonrían, que les voy a tomar una foto. Sí. Oye, Lito. Bueno, ahí está, ¿qué pasó? No, no, vas con los saludos, vas con los saludos. Ah, bueno, ya llegamos al segundo, o sigo con... Ya lo tengo, ya lo tengo, pero si quieres terminando los... Bueno, rápido, Yasmin Fajardo, queremos verte haciendo más sketches, Leonardo Daniel. ¡Órale! Oye, pues necesito, pues necesito un guionista, o sea, necesito un guionista, un director de cámara, ahí sí, pues es que miren, nada más tengo este cuadro, y entonces, no me pude menear mucho. Pero sí te mueves mucho, ¿eh? De hecho, alguien me preguntó, oye, ¿qué así es el del... porque sí te movías mucho? Sí, así era, así era, así era, así era. Es que andaba cojo, ¿no? Así era, así está. Claro. Sí, era ricor, era ricor, o sea, en todo momento están meneando. Oigan, también Angélica Castillo, hola chicos sobrevivientes, muy buenas noches y muy buena la entrevista, gracias. Pili, GR, buenas noches, saludos. Moisés, ya puso buenas ahí. Angélica Castillo, estuvo muy buena la interpretación, ya te debe contratar a Freddy. Uy, Dios te oiga, mi querida Angie, aunque sea ahí lo que sea, ¿no? Oye, entres como reemplazo, entres como reemplazo cuando, cuando no esté en buenas condiciones, Germán Ortega, pues órale, Leo, ¿no? Ándale, sí, sí, hay que ver unas clasitas también de actuación. Oye, por ahí también, este, Angélica Castillo, cuando quieras, cuando quieras, aunque no sé qué dice Angélica Castillo, es que aquí se contestó, hola chicos, muy buena la entrevista. Bueno, ok, perfecto. Yasmín, vamos a decirle a Wikichava que te consiga un cel para que hagas pruebas. Ándale. Oh, que te andaría padre, eh. Wikichava, consígueme un, un, el último iPhone, ¿no? A ver qué, este. Digo, para hacer pruebas. Sí, oye, dice Yasmín, hasta los celulares traen gran angular, ojo de pescado, zumbia, sí, sí, claro, pues. Oye, Aurora Pérez, hola, yo no soy buena para tomar fotos, gracias, Aurora, Pili, yo soy la fotógrafa familiar, Pili, aunque no sea tan buena, pero sí les tomo buenos momentos, eso es lo que importa, muchísimas gracias. Mercedes Gómez Rincón, felicidades, me encantan todos los programas, siempre aprendo algo, gracias, me queda Mercedes, un abrazo. Angélica Castillo, a mí sí me gusta tomar fotos de paisajes, ¿no? Y es que es impresionante, Yasmín Fajardo, hagamos un programa de aplicaciones para dates. Sí, estaría padre para las citas, y bueno, Yasmín Fajardo, que dejes entrar a Wiki, dice, pues ya está ahí, ¿no? Ya nada más ahorita ya entramos. Ya está, ya está el Wiki, vamos rápidamente con el punto número dos, ¿sabes qué? Que entre Wiki, que entre Wiki mejor, por favor, Tomás, y este, y vamos a ir platicando con la marcha, porque de todos modos, pues. Sí, sí, sí. Con el buen Wiki tenemos muchísimo de qué hablar. Ahí está. Listo, ya está entrando, se está conectando. Se oye, sí, sí, sí. Se oye. Falta que se ve. Ahí está. Se oye, ya se escucha, se ve. ¿Qué pasó, mi tío? Se siente. Listo. ¿Cómo estás, mi hermano? Bastante bien, me da muchísimo gusto, pues ya los estaba escuchando, ya los estaba viendo. La verdad es que hay ustedes que van cámara profesional o celular. A ver, yo te voy a decir mi punto de vista, para mí, para mí me creo Wiki celular. O sea, para mí es muy fácil el celular, sacarlo, lo que estamos platicando, apretarle ahí el botón y cómo va. Pero yo creo que para un buen fotógrafo te va a pelear, ¿no? Y te va a decir, no, no, la cámara, porque si yo voy a un evento y voy a un concierto y saco no sé qué lente especial para el reflex y no sé qué tantas cosas. Entonces, pero yo creo que para alguien común y corriente como nosotros, pues, que no usamos esto profesionalmente, el celular queda perfecto, ¿no? El celular queda perfecto, ¿por qué? Porque cada vez encontramos dispositivos que tienen una mayor cantidad de herramientas para que puedas tomar la fotografía de tus sueños. Por ejemplo, estos que tienen, pues, verle luego, tienen tres, cuatro, hasta cuatro cámaras. Exacto. Eso no es mucho, eso no es mucho, mi Wiki. No es lo que está ocurriendo, la muchos que se preguntan, oye, ¿por qué mi teléfono tiene tres cámaras? ¿Por qué es mejor si tiene dos, si tiene cuatro? ¿En qué mejora la fotografía? En realidad no mejora, este, desde un aspecto que más cámaras signifiquen más calidad de una imagen, sino más posibilidades de una mejor imagen. ¿A qué voy con esto? Lo que está ocurriendo, no sé si recuerdan estas imágenes de las, de las cámaras de los sesentas, que tenían como que unos lentes, tenían como que muchos lentes. Ajá, sí. Entonces, lo que hacían es que para tener uno más de cerca, se giraba el lente en esas cámaras y ya tenías más de cerca. No, pero lo quiero más de lejos. Entonces, manualmente se giraba y podías tener, ese es el mismo principio que tenemos aquí. Ok. En el sentido de que tecnológicamente no podemos tener una cámara que lo haga todo de una forma salida porque se va a terminar dañando por el tipo de uso y la movilidad que le damos. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes diferentes lentes que hacen funciones completamente diferentes. Entonces, entre esas funciones está, por ejemplo, que uno hace el acercamiento o uno toma la fotografía y el otro lente toma una segunda fotografía. Esa segunda fotografía se captura de una forma un poco borrosa para que den este efecto que se llama efecto bokeh, que al unir las imágenes, la foto donde sales tú, más el fondo que está desenfocado, pues pareciera que estás con una cámara profesional, con un mega lente, ya saben. Claro. Que va a generar una, una emulación de una fotografía profesional. Y es por eso que al final estamos viendo teléfonos que tienen diferentes cámaras. Mira que es el, tú quieres el nuevo iPhone. Aquí está también el nuevo iPhone. Este, y donde podemos tener aquí las, los diferentes lentes para que cada uno capture una cosa diferente y al final tengamos un resultado bastante bueno. Las empalma. Así es. Como que las empalma, ¿no? Ajá. Actualmente las nuevas cámaras fotográficas o los nuevos dispositivos se valen de la inteligencia artificial para generar mejores imágenes. ¿A qué voy con esto? Todo mundo toma fotografías eventualmente donde se ve el cielo y las nubes. Entonces, en algún momento de la vida quizá tomamos una de esas. Bueno, pues resulta que hay miles y millones de fotografías de cielo con nubes. Y lo que hacen estos dispositivos es que a través de inteligencia artificial, una lectura de todas esas imágenes de foto y nubes, pues ya pueden reconocer que lo que hay en la imagen es cielo y es nubes, perdón. Entonces, lo que hacen, y eso es algo muy mágico, generan o dicen aquí yo veo cielo y veo nubes, ok, este cielo debería estar azul. Estarán en la Ciudad de México con toda la contaminación del mundo, pero aquí se debe ver azul. Lo que hacen las cámaras nuevas es que le agregan un poquito de azul, un ligero tinte azul y tu foto se ve ahora impresionante cuando la realidad no es, no son necesariamente los colores que capturó la imagen, sino los colores que procesó la imagen, que procesó el teléfono para entregarte a ti una mejor imagen. Y dices, no, qué buenas fotografías tomo o qué buenas fotografías toma mi teléfono. Claro. Pues es probable que la inteligencia artificial le mete un poquito de mano. Sí, tu fotografía es bastante buena, tiene toda la validez, todo el mérito, pero recordemos que hay ciertos colores que tienen una mejor atenuación o un mejor ruido solamente por el hecho de que la inteligencia artificial mete un poquito de mano. Cosa que no hace una cámara profesional. En la cámara profesional, los expertos precisamente, o los que son camarógrafos, sí le tienen que poner el tema de manual, ¿no? Ellos son los que manipulan la cámara. Ellos, eso es lo que le da mayor validez a la fotografía. O sea, por eso es que los concursos luego los llegan a ganar y grandes fotógrafos, ¿no? Al que estuvo esperando un rayo al momento de hacer, este, al momento de chocar con la parte alta de un volcán, aquel que estuvo esperando el momento exacto de cuando un cocodrilo se come a un leopardo, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, yo creo que es practicidad por el teléfono celular, porque es algo que todos tenemos a la mano. En cualquier momento, como decía Maro, pues sacas el teléfono, en un momento, en una cita, en algún lugar, las selfies, que ahorita están, todo mundo quiere selfies, todo mundo quiere subir una fotografía, y el TikTok que está, bueno, en todas las redes sociales, ¿no? Y la cámara profesional es para proyectos más complejos, se pudiese decir, me quedo wiki. Sí, y no, pero tampoco la podemos limitar a eso. Ok. Porque si tú quieres tomar simple y sencillamente un paso más allá de la fotografía que te está entregando un teléfono, llega un momento en que tu teléfono se queda corto para el tipo de fotografía que tú quieres. Si eres entusiasta de la fotografía, esto es un muy buen dispositivo de entrada, pero solo de entrada. Por eso es que el negocio de la fotografía profesional no murió, al contrario, se levantó mucho más las fotografías que toman los teléfonos celulares, no mataron la cámara fotográfica como algunos pensaron, mataron estas cámaras pequeñas, las cámaras de bolsillo, las cámaras chic, o sea, estas cosas que... Las digitales, ¿no? Ajá, las digitales que habíamos... Todavía las venden, como todavía venden algunas por ahí de rollo, pero ¿qué pasa? Que la gente se ha enamorado de la fotografía a través de este tipo de dispositivos. Llega un punto en el que quieren algo más y es cuando migran a una cámara profesional. Ahora, así como ha mejorado, mi querido Wiki, así como ha mejorado y ha evolucionado este sistema, pues, de cámaras en los celulares, igual me imagino que debe de haber unas cámaras ahorita profesionales preciosas que deben de hacer muchísimas cosas mejores, ¿no? Justo, este que tengo en mis manos es la cámara Z6-2. Esta, yo le llamo cámara de autor o una cámara muy fina porque tiene una óptica, una calidad que ahora que este, que le estabas diciendo lo de que las cámaras no tienen inteligencia artificial para tomar mejores fotografías, realmente hay lentes u objetivos, como conocen también los fotógrafos, que tienen tanta calidad y precisión a la hora de recibir la luz con lo que vas a hacer tu fotografía, que de verdad genera unas fotografías impresionantes. Me encantaría que, me encantaría poder transmitir hasta ustedes todo lo que este tipo de fotografías, la calidad que llegan a tener, porque en realidad el esfuerzo es un poquito menos, si hay que decirlo, este, de este, con este tipo de dispositivos y empieza a tomar unas mejores fotografías. ¿Por qué? Pues por toda la capacidad que tienen. Esta es una cámara de las conocidas como mirrorless, es decir, que no tienen esta, este espejito que se mueve. Ese es un cuerpo un poco más delgado y es un cuerpo también que la calidad que tiene para recoger, el sensor para recoger la luz y escribir y plasmar tu fotografía, es impresionante. Si un día me preguntan por cuál la mejor cámara que me puedo comprar, yo me atrevo a decir que es una como esta. Ok. Ok, perfecto. ¿Una marca específica, mi wiki? Esta es marca Nikon y ojo, la cámara también cuesta cerca de 100 mil pesos. Ok. Claro. Sí, sí, sí. Hay unas cámaras que están muy elevadas, pero por el, no es el costo, sino simplemente la calidad y lo que te van a manejar en tecnología, ¿no? Finalmente. Algo que te voy a decir, o sea, siempre ha existido este tema de cuál es mejor para fotografía, Nikon o Canon, o cuál es mejor para video, Canon o Nikon. Pero yo la verdad he visto fotografías de Nikon y me voy más con Nikon en fotografía y en video me voy más con Canon. ¿Esto a qué se debe? Bueno, ese es mi punto de vista por lo que hemos venido trabajando. ¿A qué se deberá esto? Me quedo wiki. Creo que se ha debido principalmente a las estrategias que tienen los diferentes fabricantes para los mercados que están utilizando. ¿Por qué? De hecho, ahora que me dicen lo de video Nikon, perdón, lo de video Canon, yo tengo ya en la imagen como Sony también se ha apropiado muy bien de las cámaras de video para todos los bloggers, todos los que están desarrollando contenido y de alguna manera como que Nikon no le ha querido, no ha querido entrar de lleno al tema de video de una manera tan agresiva como lo están haciendo otros. Y sigue cuidando como que su óptica, sigue cuidando sus lentes, sigue cuidando los cuerpos, las funciones que puedes tener a través de una cámara de esa marca. Y ahí es donde yo digo, sí, siento que Nikon debería entregar a los creadores de contenido un poco más de poder de video, porque si bien graba muy buen video, siento que tiene, se queda corto con cosas como el estabilizador de la imagen. A lo mejor un estabilizador más potente que tú, que te sorprenda también porque por la cámara a lo mejor la mueves o no la tienes directamente en un estabilizador físico, pero que el, 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 el video se pueda grabar con un estabilizador que tenga. Ok. Ok. Ahora, ¿qué hace una cámara como esa que sea tan cara? O sea, hay que, yo sé que las cámaras no son tan baratas, esas cámaras profesionales, pero una cámara, no sé, 20 mil, 18 mil, 15 mil pesos, me imagino que ese es el promedio, ¿no? 20 mil pesos. ¿Qué hace que una cámara cueste 100 mil pesos, mi güey? ¿Qué, qué, qué, qué hace? Son diferentes factores, uno de ellos son las funciones y, eh, que puede tener. Entonces, esta cámara, si me lo permiten, vamos a desnudarlo un poquito. Ay, eso. Esa, bueno, despacito, por favor. Despacito, para que no se sienta, este, para que no sea como, sea como. Agraviada. Ajá, agraviada. Ándale, exacto. Ajá. Las cámaras de entrada, como estos que pueden, estas cámaras que pueden costar 14 mil, 15 mil pesos, eh, van a, quizá no van a tener a lo mejor una entrada de micrófono o una entrada para monitorear, por ejemplo, con audífonos. Esa es una cosa muy básica. Ya el siguiente modelo, quizá ya lo tiene. Y ese siguiente modelo ya cuesta 20 mil pesos o 21 mil pesos, punto. Entonces, pues, genial. En este tipo de cámaras de 15 mil, 17 mil pesos, encontramos un lente un poquito más básico. Entonces, son lentes un poco más sencillos, que no te, no son tan, tan dinámicos. Tan dinámico me requiero referir a que el zoom a lo mejor no es muy alto, que el, el, la, la capacidad focal, el rango focal que pueden tener, pues, tampoco es mucho. Entonces, pues, por ahí ya tenemos un, una, una barrera. Entonces, le ponemos un mejor lente. Ya tan solo por, por poner un mejor lente, la cámara te va a costar unos 30 mil pesos. Por un lente que tiene, pues, un zoom con un poquito más de alcance, porque va a tener a lo mejor, este, un rango focal también un poco más amplio, más dinámico, puedes hacer más cosas. Pues ya, ya se te fueron los primeros 20 mil pesos casi, porque esos equipos ya cuestan 35 mil. Ok, y vamos a seguirle, ¿no? Después tienes un equipo que, eh, a lo mejor tiene este tipo de funciones, ¿no? Que puedes girar un poquito la pantalla, eso no lo va a tener. Esto, pues, ya le vamos a sumar otros 5 mil pesos. Ya la cámara va a llegar como a los 40. Entonces, ya tenemos una cámara que tiene esto. Eso. Ok. Ahora, la grabación, la calidad de los, del, del, del producto que te va a entregar, ¿no? Si es video y graba en 4K, si es, este, fotografía y dependiendo de la, de las capacidades, uy, no, pues ahí sí se nos puede elevar un poquitito más. Pon tú, pon tú que por grabar en 4K, ya muchos graban en 4K, pues vamos a subirle unos cuatro mil pesos, tres mil pesitos, cuatro mil pesos, no mucho. Entonces ya vamos como, como en 43, 44 mil pesos en una cámara. Ahora, nunca había, nunca había hecho este ejercicio. Ok. Este, ahora esta cámara tiene una pantalla táctil. No todas las, no todas las cámaras son pantalla táctil. Uy, pues ahí sí hay que sumarle otros cuatro mil pesitos. Ya vamos en 48 mil pesos. Después, este, vienen funciones adicionales, por ejemplo, ¿qué les diré? Esta cámara tiene la posibilidad de editar las fotografías una vez que las tomaste. Tiene la posibilidad de encontrar una, ah, también los puntos de enfoque. O sea, aquí en la pantalla vas a encontrar muchos puntos que puedes tocar para que la cámara automáticamente haga ese enfoque. Esta pequeña acción que pareciera como muy tranquila, realmente puede ser muy complicada por la cantidad de puntos que requieres poner. Entonces, súbele. Cinco mil pesitos, ¿no? Ya vamos en cincuenta y tantos. Vamos a ver también las capacidades para almacenamiento. Aquí vamos a encontrar que tiene una entrada para memoria SD. hay unas que tienen dos, pero esta también tiene la XQD, que es una memoria de escritura de mayor velocidad, porque si quieres grabar en 4K, compadre, necesitas que sea más, tenga un procesador muchísimo más rápido, tanto para la imagen como para escribirlo o guardarlo en una, en una, en una memoria. Y eso, eso sí es caro. Eso puede elevar el, el costo de una cámara ocho mil pesos más. Entonces ya vamos por ahí de sesenta y tantos mil. Entonces, este, juntos. ¿Le seguimos, Maro, o ya ahí, hasta ahí la compramos? Hasta ahí. ¿Le seguimos? Yo no la, hasta ahí. Yo no la compraba ni loco, ¿eh? Digo, esta cámara la necesito. Ah, bueno, sí, también, también depende de las necesidades de cada quien. Entonces, esta cámara, por ejemplo, creo que el cuerpo debe costar por ahí de los sesenta mil pesos, sesenta y siete mil, setenta mil quizá, el cuerpo. Ajá. Y el lente tiene otro costo. Claro. Entonces, en este, en este tipo de cámaras y el lente te cuesta unos veintitantos mil, pues ya estamos llegando casi a los cien. No, y es, y esos son de los lentes baratos, ¿no? Porque hay lentes carísimos también. Claro. Hay lentes que cuestan ochenta mil pesos. Sí, sí, sí. Este debe estar por ahí de los treinta y tres mil pesos el lente. Fíjate nada más. Oye, pero también hay, hay fíjate que aparte de todo esto, como bien lo mencionaba Wiki, ya hay algunos dispositivos que puedes comprar también por fuera accesorios. No sé si sea la palabra correcta o el tecnicismo, donde ya compras como, ay, no sé cómo decirlo, pero se conecta directamente a la cámara y se sube por automático a redes sociales. Las compartes en automático. Eso está genial. O sea, puedes descargar, editar como lo mencionaba Wiki y de ahí, pum, a redes. Y por eso, eso aumenta, no sé cuánto, unos diez mil, ocho mil, cinco mil pesos más. Sí, la nueva generación de cámaras, lo que están haciendo actualmente es agregar el modo, un modo de control Wi-Fi para que puedas descargar tu contenido directamente en el teléfono o verlo desde el teléfono para poder subirlo inmediatamente. Adicional, esta cámara ya la puedes, junto con varios modelos, ya los puedes descargar directamente aquí sin necesidad de sacar la pila y ponerlo en un cargador. Cosas así. No, manches. Pero está buenísima tu cámara, la verdad. O sea, ¿no? ¿Por qué crees que cuando los mismos reporteros que están en zonas de prensa o cuando tú sales de viaje, estás haciendo algo, cuidan su pochila como si fuera su vida por el equipo que están manteniendo una y dos por el material que ya ha capturado y está en todas las memorias? Te pierde y vaya. O sea, no tienes, tienes un trabajo caído de un mes, de una semana, hasta de horas. Y eso es algo muy crítico y muy lamentable cuando llega a pasar. De hecho, existen bandas, existen bandas que hacen robo de lentes, o sea, que ubican perfecto. Entonces, ya casan a los fotógrafos en eventos masivos. Vigorita, evidentemente no hay. Pero en marchas, una amiga, por ejemplo, la vi estaba devastada porque le habían robado un lente en el ángel de la independencia durante una manifestación. Qué mal, qué mal. Y mira, es lo que hemos comentado, Marito, lo hemos comentado. Cómo a veces el ladrón es tan astuto para aprender cosas, pero para usarlo a a la mala, ¿no? Por decirlo así. Claro, claro. Eso es lo peor. Por supuesto. Oye, y luego los celulares, entonces, mi querido Wiki, en el celular igual, hay marcas mejores. ¿Tú recomendarías alguna marca nada más por las cámaras? O eso ya depende también de la preferencia de cada quien. Les puedo decir que en la escena de los celulares Huawei, sí hizo un gran cambio antes y después en el tema de las cámaras en un dispositivo móvil. Eso es absolutamente contundente. Desgraciadamente por el tema de Android, que tuvieron que prescindir de Android en los modelos, ya el teléfono como que no es que la cámara dejara de ser mala solo porque no había Android, no, 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 sino que eso le bajó el punch que tenía Huawei, por ejemplo, en un país como en México. Sin embargo, sí les puedo decir que las cámaras de este dispositivo sí son de las mejores que pueden encontrar, junto con la cámara del iPhone 12 Pro. Tiene una de las mejores cámaras que pueden encontrar. ¿El 12 Pro es el último que salió al mercado o uno antes? Es el último, perdón. Aguas, aguas, me quedo, Wiki. Avientenle agua, por favor, si hay alguien ahí que le pase un vaso de agua. Siento que es el, es el fantasma de Lolita Ayala que estás echándome. Ahí, oh, ahora, ahora resulta. Oye, no, en lo que se recupera, me quedo, Wiki, la verdad es que sí hay cámaras muy, muy valiosas, hay cámaras, pero sobre todo es que yo creo que yo sí me voy más, he escuchado a algunos amigos que son fotógrafos, dicen, no, yo me voy por Nico porque siempre he tomado fotos con Nico. Yo voy con Canon porque yo voy con Sony y así, entonces ya es como gusto de cada uno o como que le entienden más a la cámara. Hay otros en celulares, por ejemplo, yo conozco amigos que no dejan el iPhone y siempre es iPhone, siempre es iPhone, siempre es iPhone. Y hay otros que no te van a dejar conocido en el Huawei y con el Huawei se quedan por la cámara. Había un Huawei, creo que es el GS5 hace dos años, un año salió que salía la camarita y se mete por automático. Ese fue muy bueno y creo que hasta la fecha sigue siendo una muy buena cámara. No, no, no sé, este, lo tiene en su poder ahorita un amigo y dice que le ha fascinado. Sí. Pero este es el tema de la tecnología, ¿eh? Cambia constantemente, evoluciona día con día. Lo que te compraste hace un mes para este mes ya va a ser, no obsoleto, pero ya no es el mejor o ya no es el más reciente, ¿no? O sea, esto es estar en constante este cambio, en constante evolución. Y nosotros, mi queo marito, pues bueno, tenemos el celular de hace seis años, ¿no? O sea, tenemos que evolucionar ya, por favor. Ya tenemos que, ya tenemos que buscar patrocinador, ¿no? Ya, por favor, oye. Hay wiki, wiki que nos ayude con el patrocinio. No, ya está, sí, sí, sí. Oye, eso, a mí no me engañas, eso es vodka, ¿eh? No, no, no me engañas, eso no está bueno. Ya le estamos entrando aquí al vodka. Bueno, veo que ya hay más comentarios. Sí, aquí hay algunos comentarios. Mientras te voy a decir un par de tendencias que, que están. Acaban de presentar, ZT acaba de presentar el primer teléfono que su cámara frontal está cubierta por la pantalla. Entonces, tú desbloqueas tu teléfono y lo que vas a encontrar es pantalla a todo el rango de la, de la, del, del teléfono. No alcanzas a ver la cámara. La cámara está detrás de la, de la pantalla y toma las fotos. Y las toma bien. A ver, ¿cómo, cómo, cómo? Y las toma padres. O sea, la, o sea, la cámara está detrás de la pantalla. Ajá. Órale. Muy bien. Por eso ahora, no, 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 ¿verdad? No, por eso ahora los códigos de reconocimiento de, de cara, no. O sí, o eso ya es. Es diferente esa parte. Ok. De hecho, los, los reconocimientos, algunos de los reconocimientos faciales no son necesariamente por la cámara. Está la camarita y a un lado hay un sensor. Ese sensor es el que lanza una especie de puntitos. Que eso es uno, son puntitos en milisegundos. Este, y es lo que desbloquea tu teléfono. No es necesariamente la cámara. Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa con la, bueno, estamos hablando de cámaras, ¿no? Y ahorita me viene a la mente. El tema ahorita, llegamos a Marte, el jueves pasado, si no me equivoco, amartizamos y lo que sea. Las cámaras, muchos criticaron las fotografías, ¿por qué en blanco y negro? ¿Por qué no se ve bien? ¿Cómo es que puede ser que la NASA tanta tecnología? Por ahí leí que en blanco y negro, pues, pesan menos si es que ese es el traslado de la fotografía de Marte a la tierra, etcétera. Y al momento de que pasaron ya, este, pues se puede decir videos y fotografías con mayor definición, muchas empezaron a decir en comentarios, no es que esa cámara, seguramente ni siquiera es cámara, son editables, o sea, de verdad, aquí el tema de las cámaras es muy importante, tanto para hacer un proyecto de esta magnitud. ¿Tú cómo lo viste, Miquel Wiki? O sea, tú que estás en este tema de la tecnología, ¿cómo viste el Perseverance, ¿no? Que aterrizó y demás. En el sistema tecnológico de cámaras, enfocándonos en ese tema. Enfocándonos en ese tema, efectivamente, las primeras imágenes eran blanco y negro, y tenía que ver con la velocidad en que estábamos esperando esta primera imagen, pero era una primera imagen. Posteriormente, acaban de liberar hace apenas unos minutos la imagen del aterrizaje, y en esa imagen del aterrizaje, podemos ver a Marte en 4K. Recordemos que si en su colonia batallan por el internet, no frieguen que en Marte estén esperando el 5G, ¿verdad? Entonces, este, eso pasa, eso pasa. Yo más bien me acuerdo que criticaba cómo en los noventas, que había un boom de los ovnis, y Mausa nos mostraba unas imágenes, todas pixeleadas, cuando se veían ahí como que dos. Y dije, ahora que hay más cámaras, ya hay menos ovnis. Ya ahora que hay cámaras en HD y más video y todo, era para que hubiera más ovnis de los que aparecían en esas imágenes, ¿no? Claro. No, y deja, oye, y deja de los ovnis, de los ladrones, ¿no? Sí. Ahora tenemos las imágenes de ladrones, porque ya el Big Brother está todo lo que da, pero bueno, adicional, algo que tecnológicamente me parecía un avance muy importante para la NASA, para la humanidad y para la exploración en el espacio, es que por primera vez tenemos el audio de otro planeta. Es cierto. Y quienes escuchan el video con todo y el audio, está, hasta se siente aterrador, pero bueno, pues así es. Claro. Oye, que también fue criticado y algunos decían, oye, es que cómo puede haber aire. No, se supone que en el espacio no hay aire, porque hay, o sea, neta, hay tanta gente que es un poco pesimista o que siempre quiere tener como la razón, ¿no? De todo. O yo sé y bla, bla. Neta, nada más vean, y como dice Wiki, yo cuando vi el video, sí se te eriza la piel, ¿no? Dices, ay, cabrón, o sea, sí me gustaría estar allá o no sé, ¿no? Porque es solo, o sea, y ves el espacio, ves el cielo, ¿no? Y cómo se ve, cubierto de estrellas, y ahora sí que es un manto estelar, tal cual, así como lo diría, y se ve padrísimo, se ve muy, muy padre, y yo la verdad es que sí quedé fascinado con eso, no sé ustedes. Los que no creen en el viento, quizás son los mismos que sí se la creen, los, las explosiones de Star Wars en el espacio, donde no hay oxígeno, pero bueno. Exacto. Muy bien. Pues padrísimo, mi querido Wiki, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde te podemos seguir? En diferentes redes sociales, ya saben, TikTok, en Twitter, en Instagram, como arroba, wiki, chava, wiki, como Wikipedia, chava de Salvador, así como me conocen, y ahí me pueden preguntar, comentar, decir, si requieren alguna asesoría sobre algún tema tecnológico, con muchísimo gusto. Muy bien. Perfecto. Pues padrísimo, muchas gracias, ahí está, ya que cada quien decida, yo me voy por el celular, y el que se vaya por cámara, o ambos, ¿no? Habrá quien diga, no, yo tengo mi celular como wiki, y aparte tengo mi cámara, pues también es válido. Exacto. Y la cartera lo permite. Exacto. Claro. Exactamente. Oye, nada más saludar, Moisés, aquí dice, si se refiere a practicidad, es la ventaja que tiene el teléfono. Verónica del Carmen, saludos. Guadalupe Ochoa, saludos. Verónica del Carmen, hasta ahí, hablando de cuando ya decíamos, ahí le quieres dejar, ya está ahí. Angélica Castillo, sí, que patrocine los celulares, dice, bueno, esperemos que te escuchen y que hayan llevado dos peticiones, esperemos que sean escuchadas. Pili GR, dice, gracias por tus consejos, wiki chava, muy amable. Ah, pues gracias a ustedes, de verdad, por haber estado con nosotros, ¿no? La verdad es que, si no ustedes, no somos nada. ¿Cómo le llaman a los que son como de muestra que no tienen domis? Ah, los domis. Aunque sea domis, este, mi wiki, que nos mande ahí, por favor, habla con la casa. Ese es de reseña, hasta ya la regreso, para que tampoco siento que tengo mis doscientos mil pesos ahí en equipo. Exacto. Muy bien, pues padrísimo, me quiero wiki, que Dios te bendiga, hermano, y estamos en contacto, me dio gusto verte. Igualmente, siempre un gusto saludarlos y a todo el público de UNERRADIO. Gracias, mi querido. Perfecto. Vámonos, vámonos, tengan excelente noche, mañana nos escuchamos y vemos aquí en los sobrevivientes de UNERRADIO. Gracias, wiki, gracias, Maru, gracias a ustedes. Adiós, buena noche. Buenas noches.